Capítulo 13 de One Piece Nos quedamos por cuando llegaba la tropa del Capitán Kuro Están peleando Los piratas y estaban ahí en la cuesta Bueno, bueno Por ahí nos quedamos El dúo terrorífico Los hermanos Niavan contra Zoro Contra Zoro Van entre la nación Para, para, para El mejor barco De gatos Espero que Nami robe el tesoro otra vez Mírala, Ale nomás se preocupa por eso Se va a dormir otra vez Se va a dormir ¿Realmente eso funcionará? Hola May Ah, pues sí Uy, a ver, a ver, a ver Oye, pues yo quiero que me noticen para que se me quite la pendeja ¿Se podra? Uy, Zoro A ver si pueden ahora Dale a Yuwok ¡Ey! ¡Solo un montón! Que mentira Y ahorita también poquitos ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Todo sabía Era una ilusión solamente Sí No se pide nada Pero Luffy no debería de ir atrás Se coló por delante Le va a pegar a ese, Ale No No puede nadar ¿Dónde va? ¿Qué hace? Se ha emocionado ¿Qué quiere levantar el barco? Lo quiere sacar de ahí, ¿no? Se lo va a levantar ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvo! ¡Oh! ¡Oh, la madre mía! ¡A correr! Otra vez Otra vez Lo va a tirar así como si fuera Gol ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No está Ella no sabe Que es malo Y el otro Está murido Ay, me dio mucha pena Que matara a este Es muy triste Pobrecito ¡Ah, está vivo! ¡Ah, está vivo! ¡Ah, no está muerto! ¡Oh, sí! El mejor, sí No, ahí está hablando Pues a lo mejor se está muriendo Ah, bueno, bueno Eso es ya ¿Qué te pasa, eh? Vas contra mí ¡Échate, eh! ¡Échate, eh! No hace tejidos ¿Ves? No le creíste Muchachito Tampoco lo creí a él Si ya van dos personas Que te dicen lo mismo No sé Claro Mal ¡Cállate, Lucía! Deja a la güerita Pero, ¿dónde va? Pues supongo que irá a buscarla ¡Ah, hay más! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¿Y esto qué? ¿Son especiales? ¿Qué es? ¿Son a vaca? Tiene un cascade Ah, ok Estos van ahí contra Zoro, ¿no? Sí, yo creo que sí Eso es lo que decía el título Bueno No se ve que tengan mucho poder La verdad ¿Cuál? ¿Ya se da por perdido Antes de perder? ¡Mate a los héroes! ¡Mate a los héroes! ¡Oh! ¡Lo engañó! ¡Oh! Esto no fue una trampa Robo peli Pelina Tradicionero No Pensaba yo que las iba a quebrar Yo también Lo cortó, ¿no? Sí Sí No ¿Pero cómo? ¿Y él? Pizotón No Aquí es cuando me pregunto ¿Por qué Luffy no ataca? Ah Está dormido Bueno ¿Por qué Nami no ataca? ¿Nami? Se llama Nami, ¿no? Pero no creo que ataca Que se está sujetando a uso Son un poco raros los poderes Están un poco extraños Sí Para ayudarle Le va a dar a él ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Sí ¡Qué desastre! ¡No! Le dio ventaja Muy mal ¡Ay, Dios mío! Es un pirata muy despistado ¡Ah! ¿Qué se movió? Es cierto Sí lo noté ¡Ah, lo está protegiendo! ¿Quién a quién? ¿Zoro? Claro, lo están protegiendo a uso Pero, o sea Recibió el golpe Para que no llamara la atención Para que no ataquen a él ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 Nami con su palote Uy, no la va a dejar Cuidado No, la va a ir a pisar No ¿Qué es eso? No la mires No me lo creo Y bueno, hasta aquí llegó Nami Ah, ya llegó este Por fin Cuando vea el panorama Yo también me pondré así Continuará Haces un plan y cuando llegas está todo desastre No hay plan No tienes barco No tienes barco Bueno, si tiene el barco Pero no pueden navegar así Bueno, tal vez segunda Tal vez Tal vez Seguramente Este Capi si lo sentí muy tranquilo Por lo menos al principio Si estaba como que Va lenta la cosa Luego ya al final Llega Rosabón ¿Les gustó el capítulo? A mí Luffy ha estado todo el capítulo dormido La otra chica supongo que llegará en el siguiente capítulo O en el siguiente capítulo Porque así va de lento Puede ser Puede ser, puede ser Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien el capi Me ha gustado One Piece Capítulo 14 Te diría yo cosas así Pero no te dije Reviven y que se era muerto Estaba roncando Hasta Zoro se quedó ahí Para... La música me da muy mal rollo Es como de película antigua ¿Verdad? ¡Cling! Se va muy alto Uy no, a ver si no toca a Usopp Lo van a atacar Se van a revelar Van contra él Uy se revelan O lo voy Súper maletazo El largo se va a comer ¿Cómo? ¡Lisa que susto me diste! ¡Me cago en la madre! O sea, ¿se puso detrás de ellos? Es muy rápido ¡Ah, claro! No me ha acordado Es Freddy Y ya desaparece No Dios Es muy, muy rápido Yo mismo los mataré A todos A todos Nami debería de pasarle sus espadas No lo va a dejar Ay, ay, ay Corre Nami Eso Patada helicóptero Eso Ahí va Perlín Ahora sí Perlín This is the moment Bueno Gatos Ahora sí Gatos Ahora está en el nivel Estoy viendo el bueno ¿Qué? Ah, lo voy a hacer más fuerte ¡Ostras! Evolucionan también Perlín Es Gatomon Gatomon Ha quedado Vamos Despierta Luffy Oh, oh No Luffy se va a despertar Luffy, despiértate No No, no No, no No, no No la puede matar No la puede matar No Ay, le va a dar Nervio Pero bueno Él es de goma O lo cogeó con la boca No creo ¿O sí? Pues es que sí Sí, te dije Qué feliz Le cortó un tropito ahí Maldito dice Está herida Puesita Uy Está perdiendo mucha sangre Le van a apuntar el brazo ¡Aaah! Es broma Qué mufada Es broma Bueno, ya va a pesar No me lo creo Va a llegar ella Mira la morra Viene a cagarla ¿Cuánto que la agarras de rehén? Ay, no Se va a meter este Uy, no Pirocho madreado Y la trata tan normal ¿Qué hace aquí, señorita? Mátalo Si lo mata Es una heroína En la cabeza, por favor Es un chantaje emocional Sí, es chantaje Así se pone la ale Cuando queda solo una tortilla Ya Ya te dije Por favor, dame la tortilla A ti no solo hay para el oso Vamos Ven el oso Ahí, espérale Mátalo Otra vez Qué mentira Perdón Pensaba que le iba a matar Oh, oh Luffy Eso El héroe Chapulín colorado Siempre Luffy defendiendo ahí Sacando el brazo De donde nunca se ve Buenísima Bravo Bien, bien, bien Este capítulo ha tenido Como un poquito más de acción Ahora sí me sentí Como que viendo la novela Todos ahí diciendo cosas En el chat Me sentí que estábamos Viendo la novela A las seis de la tarde Hay cosas que pasan Cuando suceden Pero sí Ese capítulo me gustó más Sentí más la emoción Porque hubo más acción Sí Pero los felinos O sea Cuando hay una batallita con unos Los otros como se quedan perplejos Solo no se movió Los felinos tampoco El hango este tampoco No sé A mí la neta que me desespera Me desespera Eso Que pasen Muchos 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 Así como Mucho tiempo Para que hagan algo ¿Sabes? Ajá Chau Lo que pasen Amor Che heel Lo que pasen Any IG